A pesar de que esta expareja de famosos se separó hace varios años, aún se sigue hablando de su relación. En esta ocasión, a través de una entrevista, Cecilia Galeano reveló que su actual relación con Sebastián Rulli sería inexistente, si no fuese por el hijo que tienen en común. Esto porque el divorcio y la querella legal que vino después hizo que entre ellos algo se fracturara completamente. Como lo podemos recordar, Cecilia Galeano y Sebastián Rulli se casaron en 2007 y tuvieron un hijo al que llamaron Santiago. Pero en 2011, ¡oh sorpresa! Ellos comenzaron el papeleo para poder divorciarse. Esto resultó en un largo y muy complicado proceso, el cual por supuesto le hizo mucho mal a la Argentina. Cecilia comentó que la relación actual que tiene con su ex esposo es buena pero gracias a su hijo. Con sus propias palabras acerca de este tema, Cecilia Galeano comentó, Nos llevamos por mi hijo, hay una criatura en el medio, nos vamos a tener que ver toda la vida. Sin embargo, durante un momento Cecilia comentó que lo que sucedió tras el divorcio, de plano hizo que la relación que pudieron haber tenido se viniera completamente abajo. En la entrevista, Cecilia Galeano también comentó, Y es que después de que la pareja por fin se divorció, Sebastián Rulli interpuso una querella legal en contra de la Argentina, por una camioneta que le pertenecía a ella. Este contratiempo legal duró varios meses. La primera instancia la ganó Sebastián Rulli, pero la segunda y tercera la ganó Cecilia Galeano. A pesar de que esa querella legal la ganó la Argentina, sí confesó que todo el proceso hizo que ambos se distanciaran bastante. Pero aún así desea que Sebastián Rulli sea muy feliz, asegurando que si él es feliz, ella también lo será. Acerca de esto, Ceci Galeano agregó, Yo lo único que le deseo es que por favor sea feliz, porque si él es feliz, a mí me va a dejar ser feliz también, porque después de un divorcio de dos años donde se quedó con la casa y se quedó con todo, me lo merezco, merezco ser feliz. En esta misma entrevista, Cecilia habló de su relación, con el también actor Mark Thatcher. Ambos actores comenzaron a salir en mayo del 2011, aunque al inicio mantuvieron su relación en secreto. Fue hasta noviembre de ese mismo año que ambos lo hicieron público. No obstante, según comentó Cecilia Galeano en el programa Hoy Día, la presión por los hijos, la querella legal y el divorcio que ambos estaban viviendo, los llevó a tener que separarse. Para finalizar, Cecilia agregó que hoy en día está completamente soltera, aclarando que no mantiene una relación con el productor José Alberto El Güero Castro, ya que algunos medios de comunicación han dado a conocer esa noticia, y Cecilia aprovechó para negarla. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video, estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.